No se explica Gijón sin el Cantábrico y tampoco se explicaría su importancia en la Vía de la Plata sin ese embravecido mar por el que tenían su salida norteña minerales, tropas y mercaderías. El emperador Augusto tomó la decisión. La Gijia romana, en la que se estableció la Cuarta Legión, conserva unas termas construidas en Campo Valdés entre los siglos I y II. El testimonio de la época más importante de Asturias. El barroco palacio de Revillagigedo acoge el Centro Internacional de Arte. Desde el Cerro de Santa Catalina se domina la playa urbana de San Lorenzo, y el Puerto Deportivo. Presidiéndolo, el Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida, constituye el simbólico adiós para el que parte y la acogedora bienvenida para el que regresa. Una plaza, un teatro y un museo recuerdan en esta ciudad viva y dinámica a uno de sus hijos predilectos, el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos. En su camino hacia el sur, la Vía de la Plata se encuentra con Oviedo, la capital asturiana, la posible Lucus Asturum romana. Oviedo fue capital del Reino Astur entre finales del siglo VIII y comienzos del X. De esa época datan sus monumentos prerrománicos. En el popular barrio de Cimadevilla, salpicado de chigres o sidrerías, se han encontrado vestigios de la muralla, restaurándose un bastión y un torreón. La presencia más rotunda la marca la catedral, gótica, de una sola e impresionante torre, que culmina en una aguja que parece tocar el cielo. Hasta la catedral llegan muchos peregrinos, que eligen esta vía norteña. Dicen los sobetenses, quien visita Santiago y no el Salvador, visita al criado y no al señor. La indumentaria tradicional asturiana responde a la manera de vivir, al clima, a la orografía y a las materias primas más fáciles de obtener. Lo que hasta mediados del siglo XIX era el vestir cotidiano, se ha convertido en el traje de las ocasiones especiales y, sobre todo, de las fiestas. Aunque con variantes según las peculiaridades de cada zona, la vestimenta masculina se compone básicamente de camisa y calzón de lino, medias de lana, calzones con perneras cortas hasta la rodilla, chaleco de paño de vistosos colores, faja de lana, chaqueta y la imprescindible montera. En el caso de la mujer, se cubre con una camisa de lino, refajos de llamativo colorido, faltriquera, sallas de amplio vuelo, justillo, mandil y esclavina, cubriendo la cabeza con un pañuelo de lino, lana o seda, según las posibilidades. Collares y pendientes de azabache constituyen los adornos más habituales. Así vestidos acuden hoy a sus fiestas y romerías. El arte prerrománico se desarrolló en Asturias a lo largo del siglo IX y fue precursor del románico que se extendería posteriormente por toda Europa. El prerrománico asturiano se caracteriza por su solidez, combinada con delicados detalles. Celosías en piedra calada, cruceros muy decorados, medallones tallados, todo ello remite a una corte creativa y refinada, cuyos monarcas encontraron la combinación perfecta entre la belleza, el sentido utilitario y las arriesgadas propuestas arquitectónicas. El núcleo fundamental del arte prerrománico se encuentra en pleno campo, la mayoría en las proximidades de Oviedo, donde hay también importantes muestras como la Cámara Santa, la Iglesia de San Julián de los Prados y la Fuente de la Funcalada. En muchos de estos monumentos se llevaron a cabo profundos procesos de restauración a mediados del siglo XX. Algunos estudiosos opinan que hubiera sido preferible dejarlos en estado de ruina antes que reconstruirlos arbitrariamente. Santa María del Naranco, muy cerca de Oviedo, se concibió en tiempos de Ramiro I, el año 848, como pabellón para el ocio real, lo que explica sus dos alturas y los miradores de la planta superior. Posteriormente, se transformó en templo. La iglesia de este complejo palaciego era San Miguel del Hillo. En los relieves que decoran su interior figuran escenas circenses con domadores, leones y saltimbanquis. Lo que en la actualidad se puede ver no es más que una tercera o cuarta parte, según las fuentes, de su fábrica original. San Salvador de Valdediós, conocido como el Conventín, está en un valle cercano a Villaviciosa, en medio de un apacible paisaje marcado por el silencio y las brumas. Santa Cristina de Lena, considerada como la joya del arte religioso asturiano, se alza en el Concejo de Lena, sobre una pequeña altura rodeada de montañas. La recién hollada provincia de León reserva una espectacular sorpresa. Las médulas. Bajo este nombre de resonancias épicas, aguarda un fascinante espacio natural que adquiere su verdadera dimensión al atardecer. Y una historia de sacrificios, esfuerzos y, para algunos, recompensas. Las médulas se encuentran en el término de Carucedo, en la comarca de El Bierzo, y constituyen la prueba y el recuerdo de la mayor mina de oro de la antigüedad. Los romanos la explotaron durante cerca de 200 años, hasta el siglo III. Con su declive vino también el de Astúrica Augusta, a donde se dirigen nuestros pasos. El procedimiento utilizado era el Ruina Montium. Acumulaban agua en estanques, en la cima de la montaña, y cuando estaban colmados, la dejaban caer a través de galerías, produciendo el aluvión de la tierra. Una vez lavada y tamizada, hacían su aparición las codiciadas pepitas. El viajero actual recorre por itinerarios señalizados, si es su deseo, algunas de estas cuevas y galerías. Pero sobre todo, se embelesa contemplando el paisaje quebrado, los pináculos casi góticos de un monumento natural perpetrado en busca del oro. De vuelta a esa vía de la Plata que vamos siguiendo, o lo que es lo mismo, a la carretera nacional 630, León aparece en todo su esplendor. Aquí, si son góticas, las inconfundibles torres de su catedral. Y romano, su origen, con la legio séptima gémina Pía Félix. El campamento se estableció en la confluencia de los ríos Torío y Bernesga. Este asentamiento militar se había hecho necesario dado el carácter rebelde y guerrero de los Astures. De entonces quedan restos de murallas sobre cuyos sillares se levantó la defensa medieval. También queda el nombre Legiónem, Legión, León. Al interior desbordante de luz de la catedral contribuye en sus 737 vidrieras que la filtran y matizan. Cada hora del día, cada estación del año, constituye un espectáculo fascinante y único. El Museo Catedralicio guarda una colección de tallas románicas de Nuestra Señora. El románico, el arte por excelencia de ese camino de Santiago que por aquí atraviesa, nos envuelve en el Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro. Las pinturas murales de sus bóvedas son las más hermosas y mejor conservadas de Europa. Preside, majestuoso, el Pantocrator. La triada monumental leonesa se completa con el Convento de San Marcos, convertido en parador de turismo. Su espectacular fachada plateresca lanza al mundo el inequívoco mensaje del poderío del Imperio Español que lo levantó. Acoge el Museo de León, esencial para conocer la historia de la ciudad, incluidas estelas y lápidas romanas. La animación se deja sentir, de día, en el ir y venir de la Plaza Mayor y a partir de la caída de la tarde en el Barrio Húmedo, con una de las mayores concentraciones de bares, mesones y tabernas por metro cuadrado. Uno de los ejes fundamentales de la Vía de la Plata fue la leonesa Astorga, la astúrica Augusta fundada como campamento de veteranos que había que unir con Emérita Augusta. Astorga conserva ese carácter hospitalario y comercial que se deja sentir en el movimiento de sus calles y plazas como corresponde a la cabecera de una activa comarca, la Maragatería. La catedral alberga un extraordinario retablo mayor con tallas de Gaspar Becerra y una artística sillería del coro. El arquitecto catalán Antonio Gaudí diseñó el Palacio Episcopal, sueño modernista en medio del sobrio escenario leonés. En él se ubica el Museo de los Caminos. Tanto los caminos romanos como los de peregrinación a Santiago y los seguidos por los arrieros, la principal actividad comercial durante siglos de las gentes de esta comarca. En el ayuntamiento, barroco y abierto a la Plaza Mayor, la popular pareja de autómatas maragatos sigue dando puntualmente de las horas. Busca el sur la Vía de la Plata y en su camino deja atrás restos de calzada que han sobrevivido al paso de los hombres, las bestias, los carros y los siglos. También deja atrás una activa ciudad, la Bañeza, con la característica torre desmochada de su iglesia de Santa María. Otro templo, el del Salvador, con ábside románico y una porticada y concurrida Plaza Mayor. En Benavente, en tierras zamoranas, la Vía de la Plata vuelve a confluir con la Nacional 630, que ya no nos abandonará hasta nuestro destino. El perfil más visible de Benavente es la torre del Palacio de los Condes de Pimentel, convertido en parador de turismo. Estos mismos señores fundaron en el siglo XVI el Hospital de la Piedad, refugio de peregrinos entre arte gótico y renacentista. Dos iglesias destacan, ambas románicas, del XII. San Juan del Mercado, que fue inicialmente monasterio templario, pasando luego a la Orden de San Juan, y Santa María de la Zogue, cuya estructura, con cinco ábsides, los expertos relacionan con el monasterio de Moreruela, hacia cuyas ruinas dirigimos nuestros pasos. impresiona en las proximidades de Granja de Moreruela la magnificencia del monasterio, a pesar de los más de ocho siglos que pesan sobre sus piedras. Impresiona el poderío acumulado por la Orden del Císter, cuya influencia llegaba hasta Portugal. E impresiona, sobre todo, la contemplación de un desaguisado más de esa bienintencionada ley de desamortización de Mendizábal que desde mediados del siglo XIX tanto daño ha causado al patrimonio monumental español. Zamora tiene su origen en la mansio Ocelunduri, habitada por los soldados veteranos. El cimborrio de la catedral, de influencia bizantina, pone una nota de sensualidad en las severas piedras. Del primitivo románico resta la puerta del obispo en la fachada sur. La fachada norte es neoclásica y el claustro herreriano. La torre del Salvador es del siglo XIII. El románico es el arte por excelencia en Zamora donde se sucede en las iglesias en este estilo tal vez como en ninguna otra ciudad española. Hay también palacios góticos y renacentistas como los de los condes de Alba y Aliste hoy parador de turismo. El de los momos y el de puño en rostro conocido como el del cordón donde se ubica el museo de bellas artes. El castillo y las murallas medievales le han valido el sobrenombre de La Bien Cercada. En las calles peatonales del casco antiguo zamorano se respira un aire apacible y grato que eclosiona durante la Semana Santa. La monumentalidad de las tallas y el silencio del ambiente son sus características principales. Las notas destempladas de la corneta y el tambor del merlú y el tañido de los esquilones del barandales ponen el toque sonoro más peculiar. En una ramificación de esta vía romana que nos conduce Toro y muy especialmente su colegiata enriquecen el itinerario. También aquí se deja sentir la fuerza de Bizancio y sus cúpulas en una fábrica románica del siglo XIII que tiene en la portada de la Majestad una extraordinaria manifestación del arte gótico. La profusión de instrumentos musicales que en él aparecen ha permitido la reproducción y utilización de muchos de ellos. Romano del siglo I y espléndido es el puente que salva el río Tormes adentrándonos en Salamanca. De los 26 arcos que lo componen los 15 más cercanos a la ciudad resistieron la crecida de aguas que en 1626 se llevó los 11 restantes restituidos posteriormente. El ibérico berraco de piedra recuerda las divinidades protectoras de los animales fundamentales en esta tierra ganadera. La sólida obra de ingeniería no es más que el punto de partida de un desbordante recorrido monumental que pasa por las dos catedrales la universidad la plaza mayor la iglesia de San Esteban el convento de las dueñas la clerecía y la casa de las conchas hitos fundamentales de la vieja salmántica. La vía de la plata atraviesa la llanura salmantina en busca de la sierra dispuesta a fundirse con el paisaje extremeño. En Béjar el esplendor que durante siglos le permitió la riqueza generada por sus famosos paños sigue proporcionándole un aire de elegancia del que participan sus templos en los que se conjugan el románico y el gótico. Cercada a la villa en parte por una muralla medieval el palacio renacentista que un día levantaron los duques de Béjar y del que sobresalen poderosos torreones está convertido en instituto de enseñanza media. Desde Béjar es gozosamente inevitable acercarse hasta Candelario. Calles empinadas surcadas de canalillos por los que corre el agua fresca de la montaña armoniosa arquitectura popular sólida chacinería y un traje tradicional que al decir del estudioso Ángel Carril es el más rico en colorido de toda la provincia constituyen algunos de sus atractivos. El traje y especialmente el de la mujer con sus arracadas pendientes y collaradas de plata sobre dorada es una muestra más de las particularidades del pueblo maragato que ha sorprendido a los viajeros de cualquier siglo por sus cerradas costumbres. No se casaban sino entre ellos y tienen un sentido del clan tan fuerte que es difícil que un maragato no prospere cuando la emigración le ha llevado a México, Argentina, Madrid y tantos otros destinos que ha tenido su diáspora histórica. Con estas palabras el escritor leonés Pedro Trapiello nos acerca a las gentes de una comarca de gran personalidad la maragatería custodiada por el monte Teleno. Los maragatos han sido históricamente arrieros recorriendo en su ir y venir más de media España. No es difícil imaginar el papel que en muchas de esas rutas ha desempeñado nuestra Vía de la Plata. Este tráfico proporcionó en tiempos una gran riqueza que aún se deja sentir en la solidez de las casonas de muchas de sus hermosas localidades algunas de ellas prácticamente deshabitadas durante los duros inviernos leoneses. La llegada de la Vía Férrea y el automóvil dio al traste con el próspero negocio. Entre las peculiaridades de la zona figura su célebre cocido compuesto por siete clases de carnes y consumido al revés de como se hace habitualmente. Así, lo último es la sopa. Toda la riqueza tradicional, todo el poderío económico y toda la hermosura de su folclore se dejaba sentir especialmente en las bodas maragatas, ceremonias de gran belleza y complejidad que se siguen celebrando de vez en cuando. Habla con los libros de la iglesia. Yo quisiera preguntar con el respeto de mío a qué tantos aparatos, a qué tanto distintivos. es que este pueblo celebra con la mayor alegría una gran solemne fiesta a la asunción de María. Llevan rayos y centena tiembla el mundo a mi valor vomita ya a mi serpiente la ira de mi corazón para abrazar al alberca y a María de la Asunción. no sé qué gusto y placer este día me apasiona que me alegro y no sé cómo me divierto y no sé cosa quiero atender y escuchar lo que dice mi interior y es que este pueblo celebra a María de la Asunción. que ten tu lengua villano hay quien ante mí se atreva sin cordura ni concierto a decir tan gran simpleza y eso que le importa a él vive mi ardor que te abrazo en mi vallama que este según juega y se expresa es el mismo demonio con las patas rabi sueltas que te abrazo en mi vallama anda la pelafutrán cara de pocos amigos cuanto la que se mantena que de los cachiporratos te derribo la monjera todos tres arrodillados ante mi real presencia abra su boca al infierno y el susano le contenga bien como yo en el poder pues tengo siete virtudes contra tucia de pecado contra soberbia humildad contra avaricia generosidad contra lujuria castidad contra la ira paciencia contra la gula contra la envidia caridad contra pereza diligencia y vete y vete vencita de dios a tus profundas cavernas que mientras dios sea dios tu deshincha será eterna ya me vestiste miguel y en tan rigurosa pena abra su boca al infierno y en su seno me contenga bien y vosotros albercanos que a la asunción hacéis fiesta nunca dejéis de alabarla que dios con su providencia os colmará de virtudes y de abundantes cosechas y saliendo de esta vida os dará la gloria eterna y ahora para terminar al público yo le pido que disculpe nuestra falta y el que no lo quiera hacer que se chupa de esta falta entre baños de Montemayor al norte de la provincia de Cáceres y monasterio al sur de Badajoz la vía de la plata discurre por unos 325 kilómetros en el descenso del puerto de Béjar se restauró en los años 70 un tramo fueron las aguas sulfurosas las causantes de la fundación de baños de Montemayor localidad que mantiene la tradición termal tan querida para los romanos dicen que los abuistas vienen en sillas de ruedas y se van por su propio pie la judería de Herbas capital del valle de Ambroz es una de las mejor conservadas de España sus calles laberínticas muestran balcones llenos de flores y fachadas cruzadas por vigas de madera de castaño algunas de los siglos 13 y 14 se conservan nombres como Ravilero calle donde se encontraba la vivienda del rabí y sinagoga y un dicho en Herbas judíos los más Fernando VII concedió en 1816 la independencia a la villa por tener todas las proporciones para ser uno de los lugares más felices de mi reino al Cristo bendito de la ermita de Guijo de Granadilla en la comarca de las Hurdes le cantaba el poeta Gabriel y Galán nacido en la salmantina Frades de la Sierra en Guijo vivió tuvo dos hijos y murió con apenas 34 años el hombre que había escrito voy dejándome vivir agua bajo agua bajo sin prisa alguna se conserva convertida en museo la casa manuscritos y pertenencias de un poeta que para muchos representa el alma de Extremadura el arco de Cáparra el único con cuatro vanos existente en España es una espectacular sorpresa para quienes recorren a pie la vía de la plata atravesando dehesas de encinas y alcornoques estos peregrinos de la huella romana ven como poco a poco el camino a veces difícil de identificar se va señalizando y van surgiendo albergues Cáparra no es sólo su arco sino un importante mansio que las excavaciones arqueológicas están sacando a la luz para entender su dimensión existe en el propio yacimiento un centro de interpretación el nombre de Plasencia lo dice todo Alfonso VIII la fundó en 1186 Udeo Place de Dominibus para grado de Dios y de los hombres la ciudad muestra dos catedrales superpuestas cuyas obras se iniciaron en el siglo XIX y en las que se suceden los estilos que van del románico al plateresco Francisco de Colonia Diego de Siloé Alonso de Covarrubias y Gil de Ontañón fueron sus principales artífices el retablo mayor es obra de Gregorio Fernández a Rodrigo Alemán se debe la sillería del coro con motivos religiosos y profanos algunos de ellos artística y eróticamente irreverentes la arquitectura civil está marcada por los palacios construidos por los extremeños que regresaron de la conquista de América tiene Plasencia además unas castigadas murallas medievales y un dédalo de arcos escudos callejas fachadas y patios cuajados de plantas la plaza mayor eje del activo día a día se vivifica los martes con un mercado que culmina en el martes mayor el primero de agosto setas quesos pimentón aceite castañas y miel son algunos de los exquisitos productos a la venta en Plasencia confluyen la feraz comarca de la Vera y los no menos subérrimos valles de Ambroz y Jerte el espectáculo primaveral del millón de cerezos del valle del Jerte en Flor es un placer para los sentidos en árabe Sherte significa gozo recorrerlo en cualquier dirección adentrarse hacia algunas de las gargantas y cascadas que lo fecundan seguir al albur las carreteras que serpentean por las laderas y callejear entre los cogollos de arquitectura popular que aún se conservan son algunas de las gratas posibilidades que se le ofrecen al viajero por el puerto de Tornavacas al norte lindando con Ávila se adentró en 1556 el emperador Carlos I camino de su retiro en el cercano monasterio de Yuste dicen que dijo no pasaré yo otro puerto en mi vida sino el de la muerte y así fue Cáceres Cáceres cuya rotunda y a la vez íntima belleza emociona al visitante nació a partir de una mansia ubicada en un punto estratégico los almohades reforzaron las defensas levantando torres la mayoría de las cuales se conservan la más grande y más famosa es la del bujaco reconstruida por los cristianos lo demás es el arte románico el gótico el mudéjar el plateresco expedicionarios enriquecidos con la conquista de América luchas de poder palacios desmochados por la reina católica casas señoriales arrabales judíos iglesias cigüeñas museos escudos halcones patios zaguanes hidalgos y clérios deslizándose por sinuosas calles historias de amor mestizo luz que se filtra al atardecer faroles que iluminan la soledad leves sonidos que se funden con el silencio existen pocos recintos urbanos tan sugerentes tan cercanos y a la vez tan monumentales como esta amurallada ciudad vieja cacereña que está ahí desnuda esperando a quien quiera abrazarla en el año 25 antes de cristo terminada la guerra con los cántabros y astures que tantos quebraderos de cabeza le había dado el emperador augusto licenció a los soldados veteranos y ordenó que se fundara en la lusitania una ciudad con el nombre de augusta emérita mérida hito fundamental de la vía de la plata que nos ha traído hasta aquí el puente romano con 792 metros de longitud y 60 arcos permanece en pie como tantos otros monumentos de la época el teatro fue erigido por marco agripa en los años 16 y 15 antes de cristo los 6000 espectadores estaban separados en tres zonas bien diferenciadas según las clases sociales el festival de teatro clásico durante el verano es una ocasión espléndida para disfrutarlo una buena manera de introducirse en el fascinante pasado es recorrer el museo nacional de arte romano edificio sobrio y luminoso de Rafael Moneo donde continente y contenido forman un todo difícil de alcanzar si hay un nombre bien puesto es el del acueducto de los milagros pues un milagro parece ciertamente su edificación elevado para trasladar el agua a la ciudad su porte grandioso en el que se alternan ladrillo y granito se mantiene en los 37 pilares aún erguidos sin embargo no está tan claro que el llamado templo de Diana estuviera en realidad dedicado a esta diosa en Mérida la historia desbordante vive en permanente ebullición resulta imposible mover una piedra sin que aparezcan capiteles cornisas restos de columnas o monedas desde 1990 se llevan a cabo excavaciones en el área arqueológica de Morería debajo de edificios de la Junta de Extremadura y junto al omnipresente río Guadiana el pantano de Proserpina a unos 5 kilómetros de la ciudad es una de las mayores obras de ingeniería de estas características realizadas en España dos plazas la grande y la chica articulan la activa vida cotidiana de Zafra centro comercial y ganadero de primer orden las palmeras ponen el contrapunto natural a los arcos columnas y soportales de la plaza grande en la que se alza también una fuente en la plaza chica se celebraban unos mercados de los que ya existen noticias en 1453 a ella se accede mediante el arquillo del pan en una de cuyas columnas permanece tallada en piedra la vara de medir el paseo ciudadano está jalonado de calles estrechas casas solariegas escudos arcos conventos e iglesias y presidiéndolo todo el palacio de los duques de feria fortaleza por fuera renacentista morada por dentro construido a mediados del siglo XV y hoy convertido emparador de turismo en casar de cáceres se elaboran las famosas tortas de el casar con un esmerado proceso que endurece la corteza y deja el interior de la torta con una inconfundible textura cremosa el nombre de torta del casar proviene de la unión de dos términos que mantienen una relación inseparable con este único y extraordinario queso el primero de los dos hace referencia a su forma y fue desde siempre fruto del azar ya que los antiguos pastores al utilizar la leche de las ovejas que estaban a su cargo para hacer este queso se daban cuenta de que en algunas ocasiones la pasta interior no se endurecía permaneciendo en estado semilíquido adquiriendo esa forma que hoy todos conocemos cuando esto ocurría los pastores decían que el queso se había atortado puesto que les recordaba más a las tortas de harina que a los quesos tradicionales la torta del casar es un queso completamente natural elaborado mediante métodos tradicionales a base de leche cruda de oveja procedente de ganaderías controladas cuajo vegetal y sal y sal Almendralejo se considera la capital de la comarca de Tierra de Barros, en el sureste de Badajoz, tierra de buenos vinos, por lo que Almendralejo está llena de bodegas en las que conocer, probar y comprar sus vinos, entre los que se encuentra un cava muy interesante. Si existe un claro exponente de las tradiciones folclóricas en Pjornal, éste lo constituye la celebración de Jarramplas, enigmático festejo que define la riqueza del acervo cultural del lugar. No se conoce exactamente el origen de Jarramplas. Se barajan varias teorías, desde mitológicas, las luchas y el castigo que infligió Hércules a Caco, hasta las ceremonias vistas por los primeros conquistadores de América entre los indios, o la más simple, en la que se habla del personaje como el típico ladrón de ganado que es sometido al castigo y las burlas de los convecinos. En el amanecer del día 20 de enero tiene lugar la Alborá. El tamborilero y el mayordomo se encargan de ir despertando a todos aquellos que se vestirán de carantoña, animados siempre por la música del tamboril y la flauta y el estruendo de cohetes. La carantoña es ayudada a vestirse por dos o tres personas, ya que debido a la peculiaridad de la vestimenta no podrá hacerlo sola. El término carantoña es un derivado de carátula, que significa máscara. Según el diccionario de la Real Academia, significa careta de cartón de aspecto horrible y feo. El 19 de enero se celebra esta singular fiesta que conmemora una batalla entre moros y cristianos. Dicha batalla finalizó con la victoria de los cristianos, que como recompensa, al bajar al pueblo, fueron convidados a pan y queso de cabra. La fiesta se acompaña con la planta denominada espadaña, que prolifera en las proximidades de los ríos y que una vez madura se desmenuza y es arrojada de unos a otros en señal de felicitación por la gran victoria conseguida, convirtiendo las calles de Zarza de Montánchez en un gran manto blanco. Sevilla, la ciudad en brujo, la ciudad escenario, es el punto de llegada de esta romana vía de la plata que nos ha conducido desde Gijón. La culpa la tiene el Guadalquivir. Desde aquí hasta el mar hay unos 100 kilómetros de navegación fluvial. El destino final de las mercancías así transportadas no era otro que la capital del imperio, Roma. La exposición universal de 1992 le devolvió su fachada al río. Otra exposición, la iberoamericana de 1929, dejó como herencia su espectacular plaza de España. Los Reales Alcázares abarcan una parte importante del devenir sevillano. Comenzada su construcción hace mil años, sus piedras, ilustradas de jardines, recogen lo mejor del arte almohade, mudéjar, gótico, barroco y renacentista. La catedral sevillana es una de las más grandes del mundo y, desde luego, de las más hermosas. El Archivo General de Indias está ubicado en la antigua lonja de mercaderes de finales del siglo XVI. Con la puerta del príncipe, de la maestranza, sueñan todos los toreros. El cielo, sin embargo, es territorio de la Giralda, primitivo al minar de la mezquita almohade, campanario cristiano y uno de los mejores miradores sobre la ciudad. Sus campanas voltean a la vez en las solemnidades. Pero Sevilla es, además, sus barrios más populares, como Triana y Santa Cruz. Los coches de caballos, las calles multitudinarias o escondidas, los azulejos piadosos y las fiestas. Y entre todas las fiestas, la Semana Santa, cuando la luna llena se entrecruza con las imágenes sagradas, las mantillas con los abanicos, los velones con el incienso. El río, omnipresente, guarda al otro lado el monasterio de Santa María de las Cuevas, la célebre cartuja, convertida durante la expo de 1992 en pabellón real. Y flanqueando su cauce, la almohade Torre del Oro, vigilante desde que fuera levantada en el siglo XIII. Ir y venir milenario de unas aguas sobre las que el arquitecto Santiago Calatrava trazó su famoso puente del Alamillo, penúltimo jalón de arte y belleza de un itinerario que comenzó a orillas del bravío cantábrico y culmina mansamente mecido por el Guadalquivir. Las vías romanas eran verdaderas construcciones, obras públicas realizadas para la eternidad. Gruesas piedras implantadas sobre bases firmes que han sobrevivido al paso de los siglos. La Vía de la Plata pasa por Itálica, la ciudad romana construida en lo que hoy es Santiponce, uno de los principales restos dejados por los romanos en la península. fundada por Escipión el Africano dos siglos antes de Cristo, acogió a los soldados romanos que buscaban un lugar próspero para su retiro. La primera ciudad romana en España vio nacer a dos futuros emperadores que serían conocidos como Trajano y Adriano. Itálica contaba con un importante puerto fluvial sobre el Guadalquivir en el que embarcaban las mercancías llegadas por la Vía de la Plata. De la próspera ciudad se conservan todavía importantes vestigios, los baños, el teatro y numerosos mosaicos de exquisita traza llenos de escenas de caza, de animales marinos y de motivos naturales, reflejo de la riqueza de la fauna del sur de Andalucía. En los mosaicos de la Casa del Planetario encontramos las efigies de los siete dioses que daban nombre a los siete días de la semana. El gran anfiteatro romano nos puede dar una idea de la importancia de Itálica, una gran ciudad que acrecentó su importancia cuando el gobierno de Roma estuvo en manos de sus hijos, de Trajano y en especial de Adriano. En el anfiteatro se acomodaban 25.000 personas, llegando a ser uno de los mayores del Imperio Romano. La historia de Itálica está ligada a la de Santiponce, en cuyo término se encuentra a sólo siete kilómetros de Sevilla. El castillo de Constantina, en el parque natural de la Sierra Norte sevillana, constituye un espléndido mirador sobre el casco antiguo. Uno de sus barrios más emblemáticos, el de la morería, recuerda con su inequívoco nombre el pasado de la villa, que ha dejado en él una profunda huella. La naturaleza envuelve aquí la vida del hombre. La tradición ganadera abarca tanto la cabaña lanar y vacuna como la porcina. De todo ello hay sabrosa constancia en su gastronomía, con exquisitos jamones, quesos, carnes, aceites y licores. Los amantes de hongos y setas tienen en su masa boscosa el caldo de cultivo adecuado para disfrutarlos. Se toman fritos, asados o en salsa, e incluso se celebran anualmente unas jornadas micológicas. La frondosidad se conjuga con espacios de desnuda piedra, como el macizo cárstico del Cerro del Hierro, en el término de San Nicolás del Puerto. En estas estribaciones de Sierra Morena abundan los senderos señalizados, que se adentran en un privilegiado paisaje surcado por el cauce del río Huedna. Recorrerlos a caballo es uno de los muchos placeres que ofrece la zona. Jabugo es, sin duda, sinónimo de jamón, de exquisito jamón. Al norte de la provincia de Huelva, su actividad económica está concentrada en todos los productos derivados de un cerdo que, alimentado con bellotas, se cría aquí en condiciones inmejorables. Un castillo del siglo XIII domina Aracena, capital comarcal, en plena sierra de su nombre. La iglesia gótica de Nuestra Señora del Mayor Dolor se emplazó en su recinto, del que sobresale la espadaña. Desde el cerro del castillo se filtra el agua que, con una paciencia por encima del tiempo, ha ido labrando a lo largo de 1200 metros uno de los paisajes subterráneos más fascinantes de España. Es la Gruta de las Maravillas, y bien sabía de lo que hablaba quien le puso nombre.